hola muy buenas amigos de los canarios de los pájaros os tengo un nuevo vídeo de mi canal y nada deciros que estoy muy contento vale porque siguen los giles los mayores siguen vivos de momento van adelante y nada y la segunda apuesta pues se mira hoy los cuatro huevos que también tienen y están pisados vale de la segunda apuesta también están pisados y estoy muy contento vale pues nada y qué deciros pues nada mira voy a enseñar cómo va los mayores aquí los tenemos vale como podéis ver mira cómo les salen comer vale si tenemos los ágatas tenemos una gata cabeza blanca vale estoy muy contento porque van adelante vale ya el reto como dije en el anterior vídeo ya he conseguido y lo he logrado sacar los gilgueros vale y nada y esta es la que tiene los otros cuatro de gilgueros vale esta jaspe y nada y deciros pues que estoy muy contento vale y nada y ahora pues parece que van haciendo otra vez los nidos está de aquí como podéis ver tiene pelote en el pico y está haciendo un lido y a ver si se anima vale hizo una apuesta de seis huevos pero estaba sin pisar la primera pero bueno ahora he visto que la hembra se le pone para para que la pise pero bueno yo de momento lo he visto pisar al macho vale en cambio esto sí que son los padres de los pichones vale y nada seguimos con los pichones y nada la cosa va bien pero bueno ya va cuesta abajo ya tengo ya unos 70 y algún pichón vale y lo que me queda por sacar de momento y por independizar tan casi todas echadas en este momento podéis comprobar ahí tenéis una echada hay otra echada esta macho y el nido pero tiene tres pichones otra echada otra echada con pichones otra jaspe echada tengo otras canarias pues con huevos, con pollos vale y poniendo las 25 parejas esta me está poniendo seguimos aquí os voy a enseñar el mixto de pardillo vale vale casallo precioso el hibrido de pardillo jaspe vale precioso vale ahí está otra vez el pardillo con la entrada tiene huevos esta vez vale aquí están estos dos pichones es el mejor del campeón de España es otra vez echada pues nada amigos deciros que estoy muy contento vale otra vez y nada estamos con un tiempo que por desgracia está como una cabra vale aquí en Pamplona que parece que vamos cada vez yo que sé y estamos pasando unos días de agua de frío de aire que se ha hecho el invierno otra vez pero bueno son cosas del tiempo que vamos a hacer y nada amigos deciros que que si tenéis alguna duda o un comentario pues me mandáis vale aquí estoy para lo que queráis suscribiros a mi canal me dejáis un like vale y hasta siempre amigos bueno amigos vamos a ver